¿Qué es Tempur? Tempur es un material que se amolda perfectamente al contorno del cuerpo para eliminar los puntos de presión. Este material sensible a la temperatura consta de millones de células abiertas que se adaptan agradablemente al cuerpo para conseguir el mejor descanso posible. Yo sufría de constantes dolores de cuello. Tenía problemas para descansar, para dormir, me dolía el cuello, me despertaba muy cansado. Por un tiempo prolongado yo sufría de dolores de espalda, quemazón del cuerpo, realmente no podía descansar. Por la exigencia de mi trabajo pasaba mucho tiempo pendiente del restaurante, todo esto me llevaba a que en las noches no descanse bien. Siempre he sido una persona de deporte diario y en un momento de mi vida lumbar, eso significó quietud y aumento de peso y por consiguiente mayor dolor. Desde que compré el Tempur, tengo unas ganas increíbles de venir a dormir, duermo maravillosamente y la sensación es placentera y bueno, no cambiaría el colchón por nada del mundo. El hecho de tener Tempur ahora me ha ayudado mucho a renovar mis energías en la mañana. Antes pensaba que yo dormía, pero es otra cosa dormir bien y ahora lo hago con Tempur. Hicieron la demostración del colchón Tempur y me di cuenta de la avanzada tecnología de este producto. Y me encuentro completamente satisfecho con el mismo, no lo cambiaría por nada. Con el tiempo, ya adquiriendo el colchón, descubrimos que las migrañas de mi esposo se fueron. Nuestro descanso fue muchísimo mejor y pues ahora estamos disfrutando del descanso mejor gracias a Tempur. Tempur, a diferencia de los colchones tradicionales, no tiene resortes y su material se adapta al contorno del cuerpo, generando una sensación de ingravidez, logrando un descanso inigualable. Desde que conocí Tempur, mi vida cambió. Ahora mis noches son totalmente relajadas, descanso muy bien, me levanto llena de energía y sobre todo los dolores de espalda y esa quemación del cuerpo desapareció. Afortunadamente opté por Tempur, el dolor empezó a desaparecer, recobré mi rutina salvadora de ejercicios y mi bienestar físico y emocional. En internet busqué algunas opciones y encontré Tempur. Me contacté con ellos acá en Ecuador, fui al showroom, me presentaron los productos, me pareció muy bueno, lo adquirimos y hasta ahora nos ha ido muy bien, es excelente el producto, lo hemos recomendado, descansamos perfectamente, son lo mejor. Para desarrollar adecuadamente todas las actividades del día, el cuerpo necesita descansar para reponer sus energías y disminuir el desgaste sufrido. Un correcto descanso influye directamente en el comportamiento y ánimo de las personas, volviéndolas más activas y alegres si obtuvieron un sueño reparador. Me comentaron sobre Tempur, quise hacer la prueba, compré el colchón y a partir de eso todo está mejor, no tengo ningún tipo de estrés. Prácticamente a las noches es como si durmiera flotando.